1, 2, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Tu decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera ¡Hey! ¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a Jueves de... ¡Ruleta! El día de hoy les traemos un juego super padre que ustedes lo pueden jugar en casita con toda su familia Además parece un reto porque gana el que lo haga más rápido ¡Más rápido! Y además son cosas que bien fáciles de conseguir Solamente necesitamos unos globos Cada quien va a tener uno Ok, es individual cada globo Y pues nosotros somos tres y por eso son tres globos Depende cuántas personas lo vamos a necesitar Yo quiero agarrar el este El celeste El rosa y yo el morado Muy bien, y también vamos a necesitar estas pelotas Que también se consiguen fácil, ¿verdad Mico? Está súper fácil de conseguir Muchos niños ya tienen de estas en su casa Sí, ya tienen La alberquita de pelotas La alberquita de pelotas Todo el mundo tiene alberquita de pelotas Y un canasto donde avientan la ropa Los papis y las mamis sucias Y también Mico Pero Mico la riega toda Aquí no, no es cierto Yo la pongo aquí Bueno, esto es lo único que necesitamos El cesto, los globos y las pelotas Sí, ahora explica el juego Mico Ok, lo primero que vamos a hacer es inflar el globo Ok, todos cada quien Pero de qué tamaño Entre más grande mejor Sí Una, dos, tres Mira así Más o menos así Así tiene que quedarles el globo Ya lo inflaron Le hacen un nudito pequeñito Ay, qué padre Porque mira Son de los colones del unicornio Mático Sí, listo Ok, entonces Tú me lo vas a cuidar contigo, ok Lo que vamos a hacer es Estas pelotitas Las vamos a regar por todo el piso, ok Sí Por todo, todo, todo el piso Las vamos a hacer A la de tres Una Una, dos Una, dos Tres ¡Ay, está lleno de eso de él! Sí, pero tiene que ser el ganado Ahí está Entonces Ya que tenemos todas las pelotitas regadas Pongan atención Ahora sí el juego Así, no importa por dónde estén Lo que consiste el juego Es en lo siguiente Vas a tener un minuto Entonces vamos a poner el cronómetro Y lo que tenemos que hacer es, por ejemplo Cinco, cuatro, tres, dos Empieza el juego Y tengo que hacerle así Aviento el globo Y lo levanto Y tengo que ir echando las pelotitas Ok Y el globo no tiene que caer en el piso El que consiga más pelotitas en un minuto Es el que gana Pero Ok Si el globo toca el piso Pierdes Ok Ya pierdes Ya pierdes, sí Entonces tienes que hacerlo Es como un rato como de velocidad Exacto Y de cantidad Sí De cantidad de pelota Porque tú no puedes tocar el globo en el piso Puede que no lo toque Pero Mico a lo mejor te gana porque Se tomó más pelotas Exacto Puede que se le cae el globo primero Yo ya quiero empezar porque este juego se ve súper divertido Ok, bueno, tú primero Y va a estar el minuto en pantalla porque nada más es el minuto Y si ya toca el piso el globo Ok, ya estás listo, Mico Ya estoy súper listo Ok Entonces Contamos Una Dos Tres Rápido, Mico Ay, espérame, no Ahí está Ay, mira, pues ya quiere perder Mi modo ¿Cuántas lleva? Ay, mira, te mi lo veo ¿Cuántas lleva? Lleva bien Rápido, Mico Si se le cae, mi modo Nosotros no nos podemos meter No, nosotros no Mira Ahí va, ahí va Yo me voy a ganar Yo me voy a ganar Yo me voy a ganar Rápido Ahí va Ay, casi pierdo ¿Cuántas lleva? ¿Cuántas lleva? No sé No, no, no Pero No, no se vale Mira No Ya, listo ¿Cuánto duró? Ok, ¿cuánto duré? Ahí vamos a ver Ah, no, no Pasaste Treinta A ver, ¿qué? ¿Te pasaste al minuto? ¿Qué? No es cierto No me pasé Entonces Hay que contarlas, ¿ok? Me ayudan a contar Ok Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete 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 Diecinueve Veintiuno 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 Cuarenta ¡Muy bien! ¡Aquí está! Ahora va complicado ¿No? ¿Cuál es tu estrategia? Me cansé Bueno, mi estrategia es que yo voy a estar en el pis... Espérame, te cansé No me esperaste para llamar ¡Ay bueno, andale! Sí, me voy a quitar los zapatos porque yo también lo iba así Y nosotros nos cansamos un poquito más entonces me voy a quitar los zapatos Y ahora sí, voy a empezar pero yo voy a hacer otra estrategia más padre ¡Ay no te creo! ¡Sí! ¡No te creo nada! ¿Ok? ¿Ya estás lista? ¡No! Espera ¡Ok! ¡A la de tres Molly! ¡Tú puedes! ¡Una! ¡Dos! Veintiuno ¡Cuenta conmigo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Se volvió así! ¡Ya corrió el tiempo Molly! ¡Ya corrió el tiempo! ¡Ya perdió! ¡Ya perdió! ¡Ya perdió! ¡Molly! ¡Es que no! ¡Una! ¡Cuatro nada! ¡Más y más cuatro! ¡No! ¡Otra vez! ¿Para qué ha intentado esto? ¡Otra vez! ¡Molly! ¡Está bien difícil Miko! ¡Es que no tienes que estar sentada porque cómo te vas a mover! ¡Es que Miko! ¿No te acuerdas que a Molly le suban las manos? ¡Por esto! ¡Por esto! ¡No! ¡Tienes que estar así moviendo! ¡Tienes la oportunidad! ¡Esto lo voy a separar! Bueno, esta es la norma ¡Es que para darme el pelo me paga en ti! ¡Ah! ¿Sabes qué? Pues es que hace un ojo ¿Cómo le hago? ¡Así! ¡Así! ¡A ver! ¡Se tiene que hacer un chongo o algo para aquí! ¡A ver! ¡En el cuerno! ¡Una! ¡Ya! ¡Dos! ¡Tres! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ay, no! ¡Córrele! ¡Ahí sigue! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡No! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Vamos! ¡Ya! ¡No! ¡Ay no! ¡Y salió un poquito! ¡A contar! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis No me gusta que juegue ya Está bien padre, Molly A ver, sigues tú, Mindy Nada más no te gustó porque perdiste No, porque está bien complicada, pero tú como andas muy cómodo Por eso ganaste Ahí está Te vas a casar Yo voy a ganar como quieras Ya está al minuto Una, dos, tres Vamos, vamos, Mindy A ver Se le cayó el cesto Ahí está, Mindy No No, no Ya perdí Mindy, ahí está, ya está No, ya perdiste No 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 Perdió Perdió Es que está muy difícil Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Te lo dije ¿Cuántas hiciste tú? Dieciséis, dieciséis, ¿no? No, cuál Tú, yo hice cuarenta, me acuerdo súper bien Yo hice diez Pero el diez es el número más importante Pero ¿saben qué? Como ustedes no saben cómo se jugaba No, 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 no El detalle es que este fue como un cáliz No más que no les quería decir No, no les quería decir hasta el final Esto es como un cáliz y vamos a seguir jugando durante todo el día Esto era para calentar Y si te cansas un poquito Así que además de divertirte De jugar, van a hacer ejercicio Y eso está súper bien Así que ustedes también háganlo en casita Ya saben, solamente necesitan globos El cesto y pelotas ¿Qué ocurrió algo? Si no tienen las pelotas, pueden Con sus juguetes Tienen todos los juguetes y el que recoja más puede estar Sí, cierto A mí lo pueden hacer muy fácil para que recojan los juguetes O la ropa o la ropa El que ajuste más ropa y que ajuste más juguetes Es el que va a ganar Así que diviértanse en casita con toda la familia Y hagan este juego que está patrísimo Si les gustó este juego y este video Denle like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Adiós Si te gustó el video dale like y suscríbete Además síguenos en Instagram Porque estaremos haciendo transmisiones en vivo Y si quieres adquirir cualquiera de nuestros productos No te olvides visitar nuestra tienda en línea Nos vemos en el próximo video Muah